La Dirección General de Contrataciones Públicas facilita a todos los proveedores del Estado conocer los procesos de compras de forma rápida y sencilla. A través de tu dispositivo móvil, descarga la aplicación Compras RD. Podrás realizar búsquedas de manera ágil, por institución, unidad de compra, modalidad de compra y procesos dirigidos a pymes, entre otros. También puedes configurar los filtros por institución, modalidad y rubros para recibir notificaciones de las nuevas oportunidades. E infórmate de los procesos que te interesa conocer. Aprovecha las 75.000 oportunidades de negocios que el Estado tiene para ti.